Cuando Stephanie recibe la llamada de que llegara un cuerpo, se prepara, toma sus herramientas, limpia su plancha, prepara el maquillaje y se alista mentalmente para recibir a quien debe ser despedido. Para la joven embalsamadora, cada difunto es único y requiere atención particular, recibiéndolos como si fuera parte de su familia. Les habla y explica que los va a preparar para que quienes los amaron en vida puedan dejarlos ir. Para las familias, el último adiós es un momento solemne y si Fanny logra devolver la dignidad al cuerpo, se siente satisfecha. Con 10 años como técnica embalsamadora, hay cuerpos que a veces parecen no colaborar, hablando con ellos, diciéndoles que pronto estará con su familia, sintiendo su ayuda para terminar más rápido su trabajo. La persona que yace en su plancha parece descansar en paz. Aunque su partida haya sido trágica para Fanny, embalsamar es un acto de amor, una manera de suavizar el último adiós y asegurar que cada difunto se vaya con dignidad.